Señor Presidente, señores jefes de las delegaciones, quisiera decir que nosotros somos ajenos a la deuda y por tanto no podemos pagarla. Los orígenes de la deuda se remontan a los orígenes del colonialismo. Quienes nos prestaron el dinero fueron los mismos que nos colonizaron. La deuda es una reconquista sabiamente organizada. La deuda es el neocolonialismo. Nos llevarán a comprometer nuestros pueblos por más de 50 años. Señor Presidente, los que quieren explotar África son los mismos que explotaron Europa. Europa y África tenemos un enemigo común. Con el apoyo de todos podríamos evitar pagar y evitando el pago podríamos dedicar nuestros escasos recursos al desarrollo. Bueno, este es el capitán Tomás Sankara, presidente de Burkina Faso, asesinado en el año 87. Había pensado que podríamos trabajar esto en una estructura de, no sé, discursos que nos gusten. El discurs como excusa para hablar del deuda externa es fantástica. Y si parlem del deuda externa, yo hablaría del comercio internacional seguro. Que hay una cosa que podríamos utilizar en ese sentido. Complement, ropa interior, samarreta, pantalons, todo de la pitjor cualidad. Sí, de la pitjor cualidad, pero de la milla marca. Porque es como una hipertrofia textual. ¿Qué es? No seas clavilla, es clavilla. Hola. 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 Hola, mira, soy Antonio Grufao. Antonio Grufao. Soy Denise Jiménez. Ya lo sé, te he llamado yo. Y no como Repsol, que además de ser muy guarrota, contamina mucho y no paga impuestos. A veure, el text és brutal, però no sé si ens serveix. No fumis, menja frits secs i no tinguis mala consciència. L'estalvi i el bé estan indissolublement units. No, 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 no va, no va, no va. ¿De verdad tú crees que con esto se ve que el sur financia el norte? Pero no podemos meterlo en la hostia, Rodrigo. No sabemos como esa gente habla. Aquestas alçadas no estrenem ni això ni res més. Vale, pero ya está. Vale, parecéis amateurs. No, no, parecéis amateurs, joder. Tranquilo, tranquilo. Responsabilitat per l'espantor de situació de les escoles, dels hospitals i de tota obra pública bàsica. ¿De qué te sientes tú culpable, Chechi? ¿De cómo va la obra o de cómo va el mundo? ¿Eh? ¿De no saber por dónde tirar? ¿De meterte en un supermercado? ¿De no saber qué comprar? ¿De vivir en una democracia que no es una democracia? ¿Qué es una tapadera? No sé si me siento culpable. No sé qué hostia siento. Si soy una víctima, si soy un verdugo. ¿De qué tengo que sentirme ni víctima, ni verdugo, ni culpable, ni nada, joder? ¡Mierda! 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 ¡Mierda no se presenta! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda no se presenta! ¡Mierda no se presenta! ¡Mierda no se presenta! ¡Mierda no se presenta!